Hola a todos, esto es válido para todos los signos, vamos a hacer un update de la energía de la próxima semana que es lo que podría ocurrir entre tú y tu persona especial, esto es válido para almas gemelas, yemas gemelas, persona especial, ex en cualquier caso, la persona que estés pensando, vamos a ver su energía muy bien, la carta de mending, que es como decir emendando, esta persona puede que esté trabajando, puede que no haya comunicación para serle sincera pero siento que es una persona que ha entrado un poco en un modo ermitaño me da mucho, mucho pensar de que hay una disculpa aquí que está pendiente para ustedes, por parte de esta persona, de su interés así que vamos a ver qué es lo que más tenemos por aquí solamente de esta baraja es donde leo cartas en reverso, así que si sale en reverso las vamos a tomar recuerden que es válido para cualquier signo, muy bien, veamos salieron dos cartas, el ángel de la fuerza y el sanador de la era esta es prácticamente, me recuerda a las cartas de la fuerza en el tarot regular y la templanza incluso mira la secuencia 50 y 51, quiere decir que estás protegido por tus ángeles en estos momentos ya seas tú o ya sea la persona de tu interés hay una sanación que es necesaria, que haya para que para que pueda esta relación seguir el camino que necesita, pero sí siento que hay un poco de tristeza tal vez incluso depresión pero siento más que es esto por parte de la otra persona no tanto por tu parte así que vamos a ver las energías puede que estén leyendo con algún leo o con algún sagitario hay alguien que quiere hacer, quiere poner de verdad de su parte solamente que haya algún miedo, algún bloqueo ahí que vamos a ver cinco de espadas sí, esa persona tal vez todavía no tiene claro cómo enfocarse cómo acercarse el carro vamos a sacar las cartas y luego las vamos a leer completas para poder ver las energías a ver voy a poner estos aquí y hasta aquí muy bien me sale la reina de espadas el emperador hay los enamorados siento que hay un tipo de ego todavía aquí que es justamente lo que está evitando que esta relación que esta conexión se llegue a manifestar totalmente hay alguien que siente culpas pero que está muy atado al pasado pero hay amor de por medio hay amor incluso hay mucha culpa como dije alguien necesita dar un tipo de disculpas emperatriz debajo del emperador así que es muy posible que estén lidiando con una llama gemela una alma gemela alguien con quien ya hayan tenido una relación incluso alguien del pasado tal vez muchas cartas voy a revisarlas solo dos más por favor muy bien una más por favor la torre ok y el sol este es perfecto la verdad muy bien a ver un momento para poder entender el mensaje siento la verdad que la otra persona está sin poder dormir está pasando por una etapa muy difícil tal vez incluso económicamente no está estable tiene toda la tiene las ganas de ir hacia ti sabe que te debe una disculpa y tiene ganas de ir hacia ti pero sabe de que también puede que haya un tipo de rechazo por parte tuyo y es por eso que se mantiene en esta energía del emperador que es una persona que está fría una persona que es muy calculadora de sus movimientos de sus palabras y luego estás aquí tú la emperatriz puede ser hombre o mujer no hay ningún problema pero es una persona que tiene muy en claro su vulnerabilidad y se la demuestra no tiene miedo de mostrarse vulnerable y eso es uno de los miedos de esta persona mostrarse vulnerable puede que haya habido algunas situaciones en el pasado que han evitado que esta persona pueda demostrar esta forma esta forma de ser pero la verdad es que yo veo muchísimo arrepentimiento noche sin dormir mucha culpa esta persona recuerda muchísimo el pasado todo lo bueno que vivió contigo quiere repetir eso quiere volver a tener esa victoria junto a ti quiere tomar este salto de fe para ir hacia ti pero hay algo que lo detiene hay algo que no hay algo que lo detiene y justamente siento yo y me están diciendo que es el miedo de ser vulnerable el miedo de salir herido nuevamente a pesar es como una persona que pasa por un trauma por más de que tú le asegures que no le van a hacer daño esa persona ya tiene en su mente que es posible que salga herida entonces por más que tú le hayas demostrado muchísimas veces que tus sentimientos son reales y esta persona también tiene sentimientos muy reales hacia ti pero aún así hay miedos del pasado que lo atormentan y hacen que siga en esa zona de confort y no tome el paso que debe tomar pero justamente por eso llega esta torre esta torre los momentos de torre siempre son acontecimientos un poco difíciles de sobrellevar hirientes puede que haya algún tipo de conversación algún tipo de pelea y se den un tiempo por separado incluso puede incluso que ustedes sientan que es una ruptura definitiva pero créanme que no lo es porque la carta del outcome o decir el posible final es el sol el sol es la carta máxima de felicidad en el tarot pueden incluso que estén liando con un leo también pero no hay carta más feliz que la carta del sol y justo la carta del sol y luego sigue la sacerdotisa a mí me da entender mucho mucho y me da la sensación y también me están diciendo de que esta persona necesita conectarse con sus sentimientos puede que sea muy mental así que puede que estés liando con un signo de aire un géminis libre acuario pero es una persona que todavía le cuesta mucho dejarse llevar por el corazón a pesar de que el amor está ahí y él lo sabe ella lo sabe sabe de que ustedes están hechos el uno para el otro pero hay muchos miedos muchos bloqueos tal vez en el entorno de la persona hay gente tóxica o está en patrones tóxicos en alguna codependencia puede que esté tratando de dejar ya una tercera persona en el pasado aunque acá no me habla nada de terceras personas la verdad tal vez hay una relación que haya ocurrido en el pasado y de la que todavía se siente culpable pero eso es lo que están cambiando ahora y eso es lo que va a cambiar ahora con la templanza esta persona va a ser guiada divinamente es como que es como que ha sido un patrón un poco tóxico que se ha repetido muchas veces en que esta persona trataba de mostrar el interés y todo pero aún así no cambiaba entonces por eso es que es la divinidad les manda esta torre los momentos torre como les indicaba son momentos un poco dolorosos pero son muy necesarios muy necesarios para que todo se pueda arreglar de cierta forma para que puedan obtener ese equilibrio esa estabilidad que necesitan porque es muy necesario que para que esta unión se dé el amor empiece primero por uno mismo y esta persona por más que esté en la energía del emperador siento que está más en la energía del emperador mentalmente es una persona que trata de encontrarle respuestas a todo pero analizando y tratando de explicar y ver cosas tangibles en esas respuestas puede que no sea espiritual como les estoy indicando pero sabe que la conexión está ahí sabe que la conexión es peregne que no se va a ir a ningún lado pero al mismo tiempo saben también de que ustedes pueden que no esperen mucho más tiempo y es justamente por eso de que luego de esa torre van a tomar el salto de fe para poder ir hacia ustedes hay mucha mucha reembarza del pasado pero hay siento muchísimo de que ok lo que me están diciendo es que puede que esa persona te esté espiando muchísimo y a pesar de que él trate de encontrarle o ella trate de encontrarle un significado a la conexión un significado real a la conexión va a llegar un momento en que va a entender que esto va más allá de lo que uno puede explicarlo con hechos con palabras es algo que es una es una conexión que está hecha a ser pero como si les digo va a haber tal vez algún tipo de separación algún tipo de distanciamiento necesario para que esta persona pueda sanar para que deje de lado esa energía de imbalance que tiene porque literalmente no sabe qué hacer es como que está atrapado entre lo que siente y su mente y esta persona se ha dejado llevar tanto tiempo por lo que mentalmente por lo que le dice su ego que cuando el corazón le dice que haga es como que él mismo se pone barreras o ella misma se pone barreras si no toma los pasos que debería tomar por eso ahora está siendo guiado con la templanza la sacerdotisa y el sol está siendo guiado a tomar estos pasos para que pueda por así decirlo quitarse la venda de los ojos y darse cuenta que no todo tiene una explicación científica el amor no tiene una explicación científica bueno tal vez sí pero pero es algo que lo sientes y no lo puedes explicar y es esto lo que la persona necesita entender necesita también confiar confiar en ellos mismos confiar en ustedes más aún confiar en la relación confiar en que hay personas a pesar que haya habido personas en el pasado que le hayan herido a ti o a esta persona que con ustedes no va a pasar eso que ustedes lo que quieren es lo mejor para esta persona incluso siento que aquí aún estando en distancia ustedes siempre están pensando viéndole sus mejores energías pero todo esto déjenme decirles que va a cambiar porque es necesario es necesario que haya este cambio justamente con esto el ángel de la fuerza incluso pueden también al arcángel Miguel darle una oración porque miren incluso las las sincronicidades las secuencias los números secuenciales indican siempre que vean números secuenciales 1111 2222 viendo la hora en una placa de un auto en una película donde sea mariposas también si es que ven mariposas significa que la persona ya está uy se cayó la cuenta significa que la persona ya está en pasos en el camino de ese cambio las mariposas significan evolución y aquí vemos mariposas en esta torre luego de que caen los rayos las mariposas es como si despertaran es como si hubiera un despertar que es lo que se está necesitando que esa persona tenga un despertar y es por eso mismo que bueno la templanza como les dije está saliendo dos veces aquí en el tarot y aquí y incluso más abajo de estas cartas luego sale el sol la templanza el caballero de bastos bueno la templanza perdón y el ocho de bastos el ocho de bastos es comunicación yo creo que esta comunicación fluida va a haber sí pero es luego de este momento torre luego de que esta persona pase por este momento tal vez es necesario que pierda algo para que se dé cuenta de lo que de lo que tiene para que lo valore ¿no? es una energía muy bonita la verdad porque es un amor que se ve que es recíproco pero solamente falta un poco es como que falta se está construyendo de a pocos de a pocos y es necesario que esta persona haga su trabajo por su parte ustedes lamentablemente no pueden ayudar a esta persona que se concientice en la relación esto es necesario que lo hagan ellos solos por su parte así que ustedes están en una energía muy bonita de quererse de amarse de estar feliz incluso siendo solteros si es que están solteros están trabajando en sus finanzas están trabajando en lo que quieren pero esa persona no refleja esa misma energía esta persona está arrepentida por lo que haya hecho tal vez si es que ha habido alguna discusión últimamente está muy muy arrepentida la verdad siento siento que alguien dice soy un tonto soy una tonta es como que todavía no saben callar su ego entonces los pensamientos los los atormentan por las noches porque ellos no saben cómo cambiar esta energía no hay alguien que los pueda como se dice guiar por ejemplo ustedes ya pueden ver tarot pueden consultar con otras personas pueden leer información en internet pero tal vez esa persona si es que no es espiritual no va a haber alguien que le diga sabes que esto es normal que sientas es normal porque es un siglo bla 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 pero tal vez no tienen esa persona y con eso no estoy diciendo que ustedes vayan y se lo digan esto es necesario que esta persona lo descubra por sí mismo y lo va a descubrir justamente porque va a tener la fuerza que es la carta que se cayó y la carta del healer of the ages que es como decir la carta de la templanza va a haber intervención divina con esta torre está habiendo intervención divina así que como dicen siempre después de la tormenta llega la calma tal cual la carta de la torre y la carta del sol son cartas totalmente opuestas pero ambas hablan de cambios necesarios pero esto eso es lo que pasa luego de que cae el rayo luego de la tormenta sale el sol así que sí diría que es necesario un poco de tal vez apoyo emocional de cierta forma para esta persona tal vez telepáticamente enviarle mensajes diciéndoles cuando lo quieren o tal vez solamente rememorando el pasado también esta persona va a ayudar mucho a que a que reciba este amor porque como les indico no hay alguien que le pueda dar consejos de este tipo así que vamos a ver qué último consejo tenemos para ustedes puede que también esté leyendo con personas de diferentes religiones justamente por esta carta las dos personas no son muy diferentes puede que sean diferentes razas también o diferentes países así que creo que por acaso hay unas cartas bueno no recuerdo ok dos cartas ok sale los finales están cerca conclusions are within reach y un problema personal obtiene resolución así que como les indicaba esto es necesario tal vez es necesario que haya este tipo de distanciamiento para que esta persona pueda darse cuenta de verdad porque si ustedes están la energía de ustedes está peregrinamente ellos van a estar tranquilos de que ustedes están ahí cierto entonces no va a haber mucho no va a haber mucho trabajo que ellos hagan para querer sanar si es que no se sienten aturbidos o si es que no se sienten si es que no hay algo que les haga entrar en algún tipo de miedo para que puedan actuar eso es necesario las respuestas que necesitas ya están llegando así que esto es como les he indicado bueno es para todos los signos no es para ningún signo específico pero estos son más o menos los mensajes que puede haber de esta semana que viene esta persona o puede que ya estén pasando por este momento torre en algunas lecturas personales si me ha salido que ya han pasado por este momento torre hace un par de días pero pero es algo colectivamente que está pasando justamente por mercurio retrogrado también que las comunicaciones son muy mal entendidas en esta época puede que te escriba personas del pasado exes revisen bien y piensen bien antes de mandar un mensaje justamente en estas épocas por mercurio retrogrado que es todo se puede malinterpretar así que tal vez absténganse de hacerlo si es que quieren mandar un mensaje absténganse de hacerlo por un tiempo piensen bien preocúpense por ustedes primero pero esta persona si necesita sanar y va a sanar ya está viendo intervención divina de por sí solamente tengan fe tengan fe y suelten dejen que esto se desarrolle solo no estén pendientes de lo que hace esta persona en redes sociales no estén pendientes del último estado de conexión no estén pendientes de nada estén pendientes de ustedes todo ese amor que quieren darle a esta persona primero dénselo a ustedes para que así eso sea más atrayente y esta persona va a sentir que ustedes están sacando la energía de ahí de la conexión van a sentir que es como que oye esta persona ya no está ahí como pensaba que iba a estar ¿qué pasó? y es ahí cuando ocurren estos cambios que son necesarios a veces un poco dolorosos pero son necesarios para que estas personas despierten así que chicos si les gustó el video denle like y suscríbanse y nos estamos viendo la próxima semana